¡Oh! No, no, pero este se elige todos los temas de persona joven. Muy buen tema este, ¿eh? Claro, pero... Mira, vean. ¡Oh! ¿Sabe qué es? ¿Qué es? Esos bailes que organizan alrededor de piletas. Ah, Pulparte. Que bailan en el pasto, en la arena. Claro, Pulparte. Arman unos tachos ahí. Sí. Y ponen todas bebidas. Claro. Y te dicen, esta es la jarra, no sé qué. Esto se lo es... No sé, es un... Nadie entiende nada ahí. No, los que están ahí sí entienden. No, pero de golpe vas a agarrarle el tacho y alguien te dice, ¿qué haces? No, pero estás invitado. Yo cuando veo un tacho me agarro la cerveza. Pero una vez me tocaron el hombre y me dijeron, ¿qué haces? ¿Y qué dijiste? Que sí está el tacho acá para todos. Claro. Para todos, me dijo. ¡Uh! Y ya no discutí más, seguí con la mía. Está bien, para que... ¿Eh? Y para que vas a discutir. Y bueno, compartimos con mi pareja un Dr. Lemon. Muy bien. ¡Fijate! ¡Es él, Bautista! Sí, sí. ¡Señoras, señores! ¡Llega! ¡Llega!